Pero después de la pandemia ya los comerciantes vieron la oportunidad de querer ocupar toda la plaza, incluso querer formar su asociación, y no estamos en contra de todo eso. Y una prueba clara de esto es, tenemos la ley de esta que está acá, la 291 al 046, que está vigente y que nosotros, apoyados con esta ley, y más que todo por el caos vehicular que causa esta situación, las ratas por las basuras que dejan y la delincuencia en la zona es realmente alarmante y por eso que nosotros no vamos a permitir nada que en la plaza Juana Azurduya y la avenida Antofagasta se puedan asentar los comerciantes, ya que estamos cobijados por la ley que ya he mencionado. Venimos saliendo todos los días a las 3 de la mañana, tratando de hacerlos entender que en la plaza no se pueden asentar los comerciantes, que son totalmente ilegales y quieren avasallarnos aquí a los dueños de casa, amenazándonos en golpearnos, en querer dañar nuestra integridad física. Y por eso es que hemos llegado a ese extremo de poder contratar los guardias de seguridad, que nos ha servido bastante para poder orden en la avenida Antofagasta y la plaza Juana Azurduya de Padilla.